Muy buenos días amiguitas y amiguitos Bienvenidos a su canal Jardín Feliz Las lindas hermosuras de México Hoy les voy a mostrar Estas hermosísimas Coronitas de Cristo Miren el hermoso color Les voy a mostrar 6 plantas Espero que les encante Esto que les estoy mostrando en este día Aquí tenemos esta Muy hermosa En color rojo También quiero invitarte A suscribirte a mi canal Si todavía no lo has hecho Si todavía no te has suscrito Si ya visitaste mi canal Y todavía no te has animado a suscribirte Te invito a suscribirte Y cuando te suscribas Activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas Ningún nuevo video que suba También te invito a compartir mis videos Con quien gustes Por medio de Whatsapp Por Facebook Puedes compartirlo Con tus amistades O familiares También otro favor más Si te gusta el contenido Que estás mirando En este video Dale like Me gusta Dedito arriba Que es lo mismo También espero que disfruten Del canto de los gallos Que no les moleste Amanecieron muy felices Escúchenlos A mí me encanta Me alegra El canto de los gallos Amanezco feliz Escuchando a los gallos Y en el jardín Creo que La mayor felicidad Que le da a uno A los que no Somos amantes de las plantas Es estar Trabajando con las plantas Las plantas Te dan terapia Te dan alegría Con ver los colores O cuidarlas Desde que Siembras la semilla Hasta que nace Y crece Y te da la flor Estás feliz Esperando Todo ese proceso Pues si no tienes plantas Te invito A que empieces A tener tus plantitas Y alguien te regale Un esquejito Un gajito Una semillita Y empiezas a tener Tu jardincito En macetas Recicladas O macetitas Que vayas comprando En bolsitas Y verás La alegría Que vas a tener Cuando estés Cuidando Tus plantitas Miren Los hermosos colores Que tengo aquí Espero que sí Espero que sí Se alegre En el día Mirando Estos colores Estos colores Están hermosísimos Tenemos ese rosa De flor muy grande Las flores de arriba Todavía no agarran el color Son flores nuevas Tiernitas Es de hoja grande Es de hoja grande También esta es buena Para dar semillas También para tener Muchas flores Ya les he recomendado Les he subido Varios videos De cómo alimentar Las plantas Para la floración O para que tengan Esquejes Hoy les voy a hablar Sobre los cuidados Y especialmente Este video Es para mostrarles Que hermosas están Muy florecidas Y todavía les falta Más botones De abrir Se van a llenar Más de flores Este video Es un poquito Más largo Es para que disfruten De las hermosas Coronas de Cristo Como yo les he dicho En otras ocasiones Las coronas de Cristo Son 100% de sol Entre más sol Más floración Si no le da sol No te florece Cuando se le caen Los botones O las flores A tus plantitas Es por falta De minerales En la tierra Por diferentes motivos Puede ser Le falta minerales En la tierra Le falta riego O cambio de clima En el día Mucho calor En la noche Mucho frío Son varios Los motivos Por los que Tu plantita Puede estar Tirando los botones O la flor Así que Pon atención Para que descubras Que le está pasando A tu plantita Y así le ayudes Para que no tire Las flores Ni los botones También si no te quieres Florecer Busca uno De mis videos Ahí estoy enseñando Cómo alimentar Con abonos orgánicos Con fertilizantes químicos De lenta liberación Solubles Solubles Que aceleran La floración Miren Que hermosísimas Aquí está Esta amarillita En color rojito Como cremita Es de flor mediana Allá al fondo Tenemos la ciña Miren que grande Está la flor También un rosa Se parece A la corona de Cristo En el color Como les digo La amarillita O cremita Es de flor mediana Ya es una planta grande Está llena de flores Y le faltan Más botones Por abrir Aquí tenemos Las otras La roja La yogur Yogur o cerebro La verdad No sé su nombre Esa da una flor Muy grande La planta es chiquita De primera flor Así Son dos plantitas Les quejen Y les voy a mostrar La flor Que grande es Está más grande Que la flor De la rosa Y de la Roja Mide como Unos 5 centímetros De grande Mide más Que la cucharita Tenemos esta De semilla Que salió Muy diferente A la planta madre Esas dos son iguales Pero miren Pero miren la flor Que grande es Vamos a darle vuelta Para que la aprecien Como está llena De flores También lo que les quiero Enseñar O decir Que por el lado Que no les da sol No echa Esquejes Ni flor Miren como está Sin nada Sin nada Y por el lado Donde le da el sol La luz solar Llena de flores Tenemos esta otra Que es igual Son de esqueje Las dos Primera floración Y es lo mismo Por el lado Donde le da sol Tienes quejes Y por donde no le da No tienes quejes Si te gusta Este estilo de videos Donde muestro Varias plantas Vámonos a ver Por medio de tu comentario Y así Estaré grabando Más videos Mostrándoles Más plantas En el mismo video En esta ocasión No estoy alimentando Las plantas Nada más Les estoy mostrando Como son las plantas Por el lado Donde les da sol Mucha flor Y esquejes Y por donde no les da sol No tiene Nada de esquejes Y también recomendándoles Como hacer Para tener mucha flor O esquejes El cuidado De las plantas Como se riegan Como se fertilizan El riego El riego debe de ser Cuando mires La tierra seca Pero si ya tiene flor No la dejes Que esté bien seca Para el siguiente riego Porque podría Porque podría marchitarse Tienen que llegar Tienen que llegar insectos polinizadores A tu jardín Tienes que tener flores Que traigan las abejas Y las mariposas Si no llegan Si no llegan Si no llegan a esos insectos No habrá semillas Entonces Tienes Que polinizar Manualmente Tus plantitas De otra planta Y ponerle Las flores Solo así Lograrás Tener semillas En tus plantitas Y como ya les he dicho En otros videos Las semillas Tienes que cuidarlas Muy bien Que no se te tiren Para que las recolectes Cuando estén secas Y así lograrás Tener Nuevos colores De estas hermosas plantas Miren Este es un nuevo color Es de semillas Me salió Un rosito Bajito Pastel De su primera floración Miren Les enseño En que maceta está Y la tengo En una tierra Con un buen drenaje Pues espero que te encanten Estas flores O estas plantitas O estos colores Que estoy mostrando hoy También espero que te encanten El cantar de mis gallos Para que disfrutes De Este video Espero tus comentarios Tu like O me gusta Que es lo mismo También Que compartas mis videos Con quien gustes Te lo agradezco Muchísimo Para mi es muy importante Saber que te está gustando El contenido De mis videos Si te gusta Lo voy a saber Si miro Me gusta Si no le pones me gusta Me voy a dar cuenta Que no te gusto Pues Dios te bendiga Cuídate mucho Y hasta pronto Sigue compartiendo Y disfrutando De las flores De las plantas Se me olvidaba Para las personas Que me preguntan Como combatir Las hormigas Ya tengo un video Donde Mi video dice Adios hormigas Como combatir Las hormigas Busquen el video Allí lo van a encontrar Está en mi canal Ese video Van a encontrar Como combaten Las hormigas Ese producto Lo pueden encontrar En sus lugares Donde ustedes viven Y si no lo encuentran Encarguenlo En línea Pues busquen mi video Allí encontrarán Como combatir Las hormigas Hasta pronto Cuídense mucho